La locura Nunca tuvo maestro Para los que vamos a dolar Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección Con tal de no romar Los caballos de la exaltación La rutina hace sombra Las cubilas que se cierran A los disfrutes que nos quedan ¡Avalancha! 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 Necesitamos el valioso tiempo Que abandonas sin saber ¿Qué cojones hacer con él? Nosotros somos la comida Y alguien está efectivamente hambriento Y no hay retorno a la conciencia Tras el desvarío El amor tempestuoso ¡Avalancha! 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 Aún nos quedan cosas por hacer Y no asuntas No estabas Aún nos quedan cosas por decir Y no hagas La locura nunca tuvo maestro Para los que vamos a morar Sin rumbo perpetuo deseo La muerte sea un adorno Que el hombre ha dejado de mi vida La luna es el extraño sin flujo Que se contradicen Y no hay que decirle La luna es el extraño 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 ¡Gracias!